Los representantes de citas mantuvieron una reunión con la Ministra de Salud. El motivo principal, iniciar la ronda de diálogos por el tema de incremento salarial. Mira, nosotros lo que queremos es que se respeten las conquistas y las reivindicaciones que venimos logrando en los últimos siete años, o sea que los aumentos sean en blanco. No estamos, digamos, dispuestos a negociar cifras en negro, que lo único que hacen es disminuir, achatar la pirámide salarial y hacer a los trabajadores como evasores, ¿no? Porque en definitiva esa es la propuesta del Gobierno cuando te propone una suma fija en negro que no se multiplica con los ítems bonificables que nosotros tenemos en nuestra boleta. También queremos decirles que necesitamos que el Gobierno cuando firme un acta la cumpla porque del año pasado tenemos muchos temas pendientes referidos a la estabilidad laboral y esperamos que antes de que lleguemos a finalizar esta paritaria firmen las resoluciones de ingresos de los reemplazantes que no los firmaron de los pases de transitorios a permanentes y que el Estado no se convierta en un precarizador poniendo adentro del sistema personas con categorías, por ejemplo, con cooperativas y demás que lo único que hacen es esclavizar y someter a la gente que tiene muchísima necesidad de trabajar.